¿Qué pasa mis chavalerías? Bueno, a ver Ayer Hubo varios capítulos en el anime De dos suscriptores más, mi alma Bienvenides a los dos Bienvenides a los dos, muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda la gente Que os hacéis miembro también Aunque no esté en directo, ¿vale? En muchas ocasiones también pasa que mientras que no estamos en directo Hay gente haciéndose miembro tanto en el canal secundario Como en YouKnow, así que Muchísimas gracias, ¿vale? Lo agradezco de corazón Bueno, ayer hubo dos capítulos Muy curiosos En el anime de Nauter contra la Secret Ne, ¿no? Yo estuve hablando con Secret Ne por privado Y bueno Me estuvo diciendo un par de cosas Pero hay que hablar cosas Hay que hablar cosas aquí No sé si verme primero el de Nauter o verme primero El de Secret Ne Yo creo que primero voy a ver el de Secret Ne Y luego voy a ver la segunda respuesta de Nauter ¿Ok? La cosa es que ya aquí empezamos mal Porque aquí tenemos un vídeo De Secret Ne que dice Respuesta a Nauter ¿Acazo eres científico? No entiendo esto del final Pero bueno Respuesta a Nauter ¿Veis la miniatura? ¿Veis la miniatura? ¿Veis la miniatura, no? Secret Ne Esta miniatura pertenece a un vídeo de Nauter Play De hace un año y medio más o menos Que se llama Bueno, casi dos años Porque ahí estábamos hablando de las Network, ¿no? Se llama el vídeo Me han estafado O sea, coges Y le ha robado la miniatura a Nauter O sea, esto no es como robarle las miniaturas a Google, ¿no? Que también pasa muchas veces, ¿no? No, no, no O sea, le ha robado la miniatura a Nauter Y le vas a hacer una crítica Por robarte contenido O sea, yo espero que ahora dentro del vídeo Le des crédito a que la miniatura es suya, ¿no? A ver, que me mandáis por e-mail Que me estáis mandando aquí cosas de Secret Net Me acaba de llegar un e-mail que dice Secret Net Hipócrita Bueno, son cosas que ya hemos comentado aquí Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya me enteré de los comentarios Me di cuenta que realmente Nunca expliqué bien lo que me había hecho en Ojalá en Nauter Miren, yo les explico Yo siempre subo clips de Miare Y eso lo usan todos los canales de YouTube Que hablan del tema Es decir, yo voy y busco en el buscador a Miare Y los vídeos nuevos siempre aparece algo de mi vídeo ¿Y qué es lo que pasa? Nauter siempre usó mi contenido en una medida pequeña Es decir, por ejemplo, miren este vídeo Yo había subido este vídeo íntegro Para que los canales al deseo lo puedan usar Porque yo ya lo tenía Y si os había hecho un vídeo de este... Esto, que se me ha olvidado comentarlo en otra ocasión Esto es un vídeo en el canal de Secret Net De hecho, voy a quitar el Ablo Un momento Que hay mucha gente que me dice Javi, qué hipócrita, tienes el Ablo No, a ver chavales Tengo el Ablo en este navegador Que no es el que uso normalmente Yo utilizo este navegador, ¿vale? Normalmente, que es el Opera Pero en este navegador tengo el Ablo para hacer aquí las reacciones Porque no queda bien Y vamos, sería horroroso Hacer yo reacciones para mi canal secundario Y que salten anuncios, ¿no? Sería asqueroso, ¿no? Pero este vídeo Que acaba de poner ahí el... La chica, ¿no? Es el... Es un vídeo que se llama Este El vídeo que Miare borró porque beneficiaba a Dala Y es directamente una resubida Y creo que tiene alguna más No echéis mucha cuenta Pero juraría Que tenía alguna más ¿Vale? Pero es una resubida O sea, este vídeo es Un vídeo que ella ha cogido Y ha resubido tal cual Estoy viendo a ver si le salta un anuncio Para saber si lo ha monetizado o no Y bueno, al menos parece ser que no lo ha monetizado Al menos parece ser que no lo ha monetizado Pero esto no es uso legítimo Tampoco O sea, coger un vídeo entero y resubirlo No es uso legítimo Ella lo que tenía que haber hecho Es lo que hubiéramos hecho cualquier canal de crítica Coger este vídeo Y exponer las cosas que... Por ejemplo, comentar las cosas que según ella Beneficiaban a Dala Este vídeo que fue eliminado del canal de Miare Así que lo puse a disposición de la comunidad Y Nauter hizo un vídeo sobre esto Nauter en ese vídeo dice heroína sin capa Bueno, en realidad dice héroe sin capa Y bueno, yo con eso la verdad estaba contenta Porque es una forma de reconocerlo Es decir, a mí no es que yo quiera que me digan sí o sí mi nombre En cada vídeo que Nauter sube Hay algo de mi vídeo en ese Eran algunos minutos ¿Qué es lo que sucedió el día que me enojé? El día que me enojé Sucedió que yo había hecho un vídeo Que es el de Copla En donde, bueno, me había costado mucho Porque este vídeo está compuesto por muchos vídeos Así que... Ay, coño Voy a quitar esto ya Y este no está monetizado, seguro, a ver Y si me pongo a verlo No, este no está monetizado No, este no está monetizado Porque por mucho que... Por mucho que tal no me saltan Lo ves ¿Os parecería bonito que estuvierais aquí reaccionando a mí Y salten los anuncios, tío? Tío, no he visto a nadie que se esfuerce más en la vida Por conseguir lo que se propone Que yo tuve Premium Tío, todos los días me lo pregunta por lo menos tres veces Que si quiero la prueba Que no me sale de la polla probarlo Joder Todo lo que tuve que ver para hacerlo ¿Y qué sucede? A las pocas horas Yo me enteré Que Nauter había subido un vídeo También de Copla Pero era obvio que lo iban a subir Porque yo ya sabía en ese entonces Que los youtubers de Salseo Usaban mi contenido Y no había problema ¿Qué es lo que sucedió con este vídeo? Que a mí me ofendió Era demasiado parecido al mío Y aquí les muestro Algunas imágenes que demuestran Que era muy, muy parecido al mío ¿Y qué es lo que sucedió? Yo le dije a mi público A el que quisiera Que va a ser el vídeo de Nauter A spamear ¿Pero qué sucede? Yo luego fui al vídeo de Nauter Y controlé lo que la gente estaba diciendo ¿Controlé lo que la gente estaba diciendo? O sea, vamos a ver Si tú coges en la pestaña Comunidad O sea, imaginaros que lo hago yo, ¿no? O sea Tú coges en la pestaña Comunidad Y mandas a todos tus seguidores A que vayan a spamear al vídeo de Nauter ¿Cómo controlas eso? Has mandado ahí a... Has mandado ahí a la guerra A todo el ejército, ¿no? ¿Cómo coño? Vas a controlar O sea, al que ponga un comentario ofensivo Así a Nauter ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a reñir? ¿Le vas a dar tras tras en el culo? No tiene sentido ninguno O sea, lo primero que tienes que hacer Es no spamear No mandar spam Punto Le haces un vídeo Yo quería encargarme De que la gente realmente No diga nada feo Ninguna amenaza de muerte Como las mías Ninguna... Ningún insulto ¿Como las mías ha dicho? Sí, es que he visto en Twitter Que se creen que ahora está diciendo Que a ella le están amenazando de muerte Y es que no tiene sentido ninguno Ni... Vamos Es que no tiene sentido ninguno Ahora voy a ver A ver si pone algún comentario de esos Que ella dice que la están amenazando Pero vamos Cuando tú eres youtuber Todos recibimos Cuando ya empiezas a crecer Todos... No es por justificarlo Pero nos llegan mensajes bonitos Mensajes feos Todos Todo el mundo Ahora tú tienes que saber diferenciar Cuáles son amenazas Que se van a cumplir de verdad Y cuáles no O sea Nadie sabe cuál es la cara De esta chica Ni el nombre No sé ni el país ¿Qué será? O sea Fíjate tú Las amenazas La validez que tendrán ¿No? Si es que no se sabe nada de ella Sulto Yo realmente Cuando fui al canal de Nauter A ver Que estaban comentando Encontré solamente 10 comentarios Solamente 10 comentarios Y leí todos los comentarios de Nauter Todos Entonces Y también Ni de coña Leíste todos los comentarios O sea Vamos a ver Tú me estás diciendo Que el vídeo de Nauter Que sería el que habla de Copla Que sería Este Este O sea Tú me estás diciendo Que tú has leído Casi 1000 comentarios O sea Tienes tiempo Para verte todos los directos De Miare Y luego para leerte 1000 comentarios En este vídeo Porque hay más vídeos Lo dudo Cuando estaba diciendo Los comentarios de Nauter Me di cuenta Que Nauter Tiene bastante comentarios Hater En cierto sentido Pero que no venían de mí Sino que era gente Que decía Que estaban suscritos Hace mucho tiempo En el canal de Nauter Y O sea Ahora lo que te vienes a referir Es que te has dado cuenta De que Nauter Tiene muchos comentarios Hater Pero que no vienen sobre ti Bueno Eso no lo sabemos Entonces Los tuyos Las amenazas Si es por Nauter No chica O sea Tú no puedes pretender Tener un canal en Youtube Y que todos los O sea Tú lo que quieres Es que todos los comentarios En tu canal Sean buenos Bonitos Tú lo que quieres Es que todos los mensajes En tu canal Sean bonitos Ojalá No fuese así Y les parecía Que había bajado la calidad Que su vídeo no era tan bueno Este tipo de comentarios Había mucha gente Quejándose De que supuestamente Nauter había cambiado Pero bueno En serio hay gente Diciendo que Nauter Ha cambiado Me suena triste No he leído el mensaje completo En serio hay gente Pensando que Nauter Ha cambiado ¿En qué coño Ha cambiado Nauter? Nauter no ha cambiado En nada ¿En qué ha cambiado? En cierto sentido Para mí Nauter Hace buenos vídeos Hay que recomendar Hay que reconocer Que Nauter hace buenos vídeos Pero bueno Entonces yo vi Tantos comentarios hater Que no venían a mí Y que habían sido publicados Antes de que yo publicara Que le hagan a spam Entonces dije Bueno 10 personas Está bien Leí lo que comentaron Y como no comentaron Ningún insulto En nada No dije nada Porque para mí Mira voy a Voy a meterme yo aquí A ver cuántos comentarios Si Nauter no los ha borrado Voy a ver cuántos comentarios Encontramos ¿Vale? Vale No te lo ha borrado Ha dicho que los ha borrado En el vídeo No se pueden filtrar De alguna manera A ver Sería complicado Pero sí que Lo que yo os digo Es que me estuve Metiendo aquí Mira Aquí ya tenemos uno Nauter no dará crédito A Secret Net Y ella dice Gracias Deja de robarle los vídeos A canales más pequeños Dos Muchos Tres. Cuatro. 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 Vamos a leer los mil comentarios, ¿no? De momento llevamos cuatro en un momento. Si leemos los mil comentarios me imagino que habrá más. Yo recuerdo haberme metido y... Y él mandarme captura y decir Mira cómo me están poniendo el canal. Pin, 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 pin. No es tanto el spam, porque para mí lo que... Te ha saltado uno. Es que me estaba quedando un poco ciego con tantas letritas a la ANNES. Yo entiendo lo que yo llegué a entender. El algoritmo de YouTube funciona en cuanto a interacciones. Si 100 personas te comentan, YouTube no se pone a leerlos cada uno, sino que lo toma como 100 interacciones. Igual que el botón de like o sin like. Son interacciones que cuentan y el algoritmo se da cuenta que la gente está publicando muchos comentarios y entonces recomienda más tu video. Entonces pensé, realmente no le estoy haciendo ningún daño a Nauter. O sea, está diciendo que Nauter le tendría que agradecer que le mande a la gente a spamearle su canal en los comentarios. Porque le está poniendo más comentarios en los videos entonces su video se va a posicionar mejor gracias a ella. Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué no le mandaste un mensaje? Antes de pedir que vayan a hacer spam. Pero yo les pregunto, chicos. Yo conté dos o tres veces por encima el otro día. Yo, él me estuvo mandando captura. Mira, pum, pum, pum. Y se veían, no sé, seis o siete comentarios seguidos. A mí me sacan un video y yo tengo que ir a pedirle, por favor, que no me lo saque íntegro porque el problema fue que el video era íntegro. El video era íntegro. O sea, ni de coña. Ni de coña. Me refiero a que Nauter sabe que las cosas las saca de mi canal y sabe que eso perjudica. Con íntegro me refiero a que saco el 50% de este. Con íntegro me refiero... O sea, ¿en qué sentido tiene esto? Con íntegro me refiero a que sacó el 50% de este. Entonces, ¿por qué dices íntegro? Con íntegro me refiero a la mitad. Es como si yo digo, mamá, mamá, hazme una tortilla de patata. ¿Te la hago entera, niño? Sí, me la voy a hago entera, mamá. Y me como este trozo. Una porción. Niño, mamá, es que con entera me refería a esta porción. No hay ningún vídeo en mi canal en el que saque el 50% del contenido. No, a ver. De hecho, hay vídeos en tu canal, si crees, que hemos visto que sacas el 100%. No sé qué sucedió. Pero es que no entiendo con lo que se refiere con íntegro. O sea, que Nauter... Yo he visto un vídeo que dije en una ocasión, hostia, pero es que Nauter aquí se ha marcado un candre peredo. Porque cogió casi todos los clics que sacaba, si crees, en un vídeo y él lo comentaba. Pero luego la opinión no es la misma. De hecho, yo en muchas ocasiones he dicho, hostia, pues voy a comentar el de... Voy a comentar el de Nauter en vez de el de Secret Net porque en el de Secret Net he visto alguna cosilla que no me ha gustado lo que ha dicho. Quería buscar la manera de que me saquen los vídeos porque en cierto sentido no hay problema que me saquen un clip o dos clips. Es más, muchas veces yo ofrecí, comenté diciendo que si quieren un clip o algo que está en mi vídeo me lo pueden pedir. Yo no lo estoy guardando. Y... O sea, o sea... Hola Nauter, soy Rocío, la dueña del canal Secret Net. Vengo por la paz. Pero es que no hay... No tiene que haber ninguna guerra es lo que esta chica me entiende. O sea, que yo te voy a tu canal... O sea, yo en mi caso no porque hago reacciones, ¿no? Pero que si yo voy y me da la gana de coger los clips de tu canal los cojo y punto. Quien tendría que decir algo sería mi área y tampoco porque es uso legítimo. O sea, que aquí no hay ninguna guerra. Te quería decir que si necesitas algún clip mío para tu vídeo estoy a tu disposición. Pero si vas a hacer un vídeo a base de mis clips te voy a pedir que me des crédito. ¿No? ¿Qué coño? Vamos a ver, vamos a ver a ver si nos entendemos, ¿vale? Imaginemos que Will Hater hace una crítica, ¿vale? ¡Joder! Se me ha capillado esta puta mierda. Imaginemos que Will Hater hace alguna crítica. ¿Qué? Ah, el cabrón este ha cogido la miniatura. La miniatura que le ha puesto. Imaginemos que Will Hater hace una crítica que te digo yo. A esta. A la David Atwer. Hoy la verdad que... Y yo me vengo y cojo este clip. ¿Vale? Me vengo, me cojo este clip. Me cojo todo este clip también. Bueno, en este caso no hay más clips. Imaginemos que hubiera más clips por el medio y yo los cojo. No tengo por qué mencionar a Will Hater. Me vengo a su vídeo, cojo los clips de... Mira, Will Hater no pone ni marca de agua, no pone ni filtro. ¿Te imaginas que Will Hater pone aquí en medio en la cara de David a Will Hater? Que tú en tu canal lo puedes poner. Si a ti te parece bonito, a mí me parece horrible. Que tú en tu canal lo puedes poner. Ahora, si yo cojo, vengo y cojo el audio y tapo tu marca de agua, tú no me puedes reclamar ni nada. ¿Sabes? Pero es que si yo vengo aquí y cojo los dos o tres clips, este, este y este, ¿sabes? Todos los clips que pone. Mira, aquí hay otro, ¿ves? Si yo vengo y cojo todos estos clips y hago yo una crítica con esos clips, con mi chiste, mi manera de comentar mi cosa, ¿que te ha copiado el tema? Bueno, ¿que te ha copiado el tema? Pues sí, bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Lo que sucede es que yo puse la marca de agua grande y en el fondo en todos los vídeos, no solamente en los exclusivos que están en mi canal, sino que en todos los vídeos para que Nauter cuando llegue no pueda descargarlos y resumirlos así nomás. Exactamente, esto es una cosa que ya lo había dicho yo en otro vídeo, o sea que tú ya a conciencia cuando hacían los vídeos le ponían la marca de agua solo por Nauter. Por ejemplo, subo una review de un vídeo de Dallas, le pongo igualmente la marca de agua en el vídeo de Dallas aunque sea su último vídeo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que Nauter vaya a descargar y directamente mi vídeo lo corte corte exactamente la parte que yo corté y la resuba. Yo quiero que Nauter vaya al vídeo original de Dallas, vea todo el vídeo y por ahí al ver todo el vídeo se le ocurren otras cositas entonces nuestros dos vídeos no salen tan iguales porque lo que sucede es que, bueno, yo me llamo Secret Net porque Secretos de Internet yo tengo una cosita y lo intento mucho en mi canal de que cada vídeo sea distinto al otro que cada vídeo tenga algo nuevo que en otros canales no hayan estado por eso estoy tanto tiempo viendo directos o averiguando o investigando porque yo quiero que en cada vídeo haya como un secreto ¿entienden? Obviamente los secretos no van a ser nubes los secretos son cositas públicas pero el tema de que yo suba un vídeo y a las horas haya otro demasiado parecido me arruinaba y literalmente cuando yo vi el vídeo de Copla lloré un poquito y me dije que no voy a volver a subir un vídeo de YouTube porque es demasiado trabajo y no se nota pero es demasiado trabajo y eso pero luego dije bueno voy a seguir subiendo vídeos pero le voy a poner la marca de agua cosa que si hecho y puse mi correo abajo cosa que me puedan mandar correos entonces y realmente me pone triste la cantidad de comentarios feísimos porque lamentablemente yo cuando yo cuando lo mandé yo cuando mandé a mis seguidores al canal de Nauter yo me fijé en lo que estaban comentando y muchas veces defendí el hecho de que no hay que denunciar el vídeo de Nauter que no hay que insultar y esos temas ya sería la polla que le hubiera metido en el strike por copyright ya sería la polla pero realmente la cantidad me llegaron amenazas de muerte matate supuestamente me reportaron muchas personas del canal fue una cosa de no fueron 10 comentarios ahora han sido 300 comentarios de solo insultos y la gente realmente me estaba pidiendo cosas como dale créditos a mi madre y eso es lo que voy a hablar ahora del tema de los créditos yo siempre doy créditos a la gente que es lo que sucede a mi se me es más fácil cada vez que tengo un tiempito chiquito libre agarrar y ver los comentarios que ustedes me ponen y responder los comentarios vale esto esto me lo manda a mi ella por privado vale esto me lo manda a mi ella por privado como para demostrarme que ella en el vídeo tenía puestos los enlaces de los vídeos originales y es que yo sinceramente lo dudo pero claro no sé si habrá forma de saber si esto los ha puesto antes o después pero yo sinceramente lo digo lo dudo ¿por qué? porque hay una cosa que pasó y es que Josebas se quejó de que él su hermano en la descripción de su vídeo pusiera el canal de esta chica en vez de ponerlo a él entonces yo digo si Joseba vio la descripción o sea se paró a leer Wayvan Machín pero Wayvan Machín pero no tenemos el enlace del vídeo de ella a ver vamos a ver el vídeo de su hermano no sería el vídeo de su hermano en directo viendo el vídeo de Secret Net sobre Jordi Wilde o sea sería este y aquí ese vídeo de Secret Net y está tirado por Josebas ¿vale? entonces tendríamos este enlace para el Wayvan Machín pero sería muy difícil que esto estuviera en el Wayvan Machín porque no creo que nadie haya hecho capturas a este a este vídeo o sea ni de coña va a estar vamos ni de coña ni de coña hola vamos a ver otro vídeo en el que haya los clips ¿vale? mira este tiene 14.000 visitas no este no vamos a ver este no aquí no pone los líneas de la descripción por ejemplo ¿sabes? y es lo que os digo me resulta súper extraño que Josebas haya visto como habéis visto aquí o sea Josebas se ha fijado en la descripción del vídeo de su hermano ¿vale? que fíjate tú que está aquí en la segunda línea ¿usted me va a decir que Josebas no se hubiera dado cuenta si esta chica o sea o sea es que Josebas de hecho lo miró Josebas miró los vídeos a ver si alguien lo había puesto en la descripción y le ha tirado el vídeo por no ponerlo en la descripción si lo hubiera puesto en la descripción Josebas no le tira el vídeo comentarios que ustedes me ponen y responder los comentarios como por ejemplo me comentan ¿cuál es este vídeo de Auro? y yo les coloco el link o de dónde sacas el vídeo en mi área y yo le coloco el Twitch porque realmente el tímite de la descripción es que es mucho más fácil agarrar leer todos los comentarios chicos no me pueden negar que yo leo todos los comentarios y los contesto o sea la justificación es que ella no lo pone en la descripción pero que si viene alguien y le pregunta en la caja de comentarios le contesta con mi área tiene Twitch preguntan algo no me vale ya sea ¿qué vídeo se hace? pero es que esto ¿sabes qué es lo que pasa con esto? esto es ya justificar lo justificable porque está buscando una justificación para lo que ella ha pedido o sea no yo no pongo nunca en mis vídeos imagínate en los Gay Novel y en cualquier crítica a lo mejor te pongo click de 4 vídeos diferentes y yo en la descripción no pongo todos estos vídeos son de los que he cogido click no no lo pongo nunca vale y ella seguramente tampoco lo ponga lo que pasa que ahora para justificar que ella ha estado pidiendo la Nauter que le dé crédito a ella pues está diciendo que ella sí lo hace ¿me entiendes? no sé si me entendéis el punto o sea nadie lo pone o sea yo hago una crítica ella sacó un click de Wismichu otro click de Jordi y otro click de Auro ¿cómo me voy a poner a poner 800 canales en la descripción? no lo que pasa es que ella como está reclamando eso y ahora le están diciendo ¿y tú los pones? pues entonces ahora ella está diciendo que sí los pone no que es cuál es el juego y otra cosa entonces yo realmente sí doy crédito porque están los nombres en la descripción a veces en los títulos y en los comentarios entonces el temita de de pues entonces entonces me estás diciendo Secret Net que no te hubiera que no te hubieras mosqueado si a Nauter alguien en los comentarios le hubiera dicho oye ¿de dónde salen esos click? y Nauter hubiera dicho del tuit de Miare ¿no? ¿no? si alguien o sea tú te has fijado a ver si alguien le pregunta a Nauter oye Miare tiene Twitch y Nauter le ha respondido sí tiene Twitch porque los click son de Miare volvemos a lo mismo en fin este tema es darle vueltas a un bucle que tampoco tiene mucho sentido y ya está chavales me voy a ir ya ¿ok?